Amigos bienvenidos de nuevo a su canal Spangles Productions En esta ocasión les traigo esta herramienta que es exclusiva para los ranchos Y aquí lo vamos a ver trabajar ahorita en este momento Así es de que los invito para que lo vean trabajar un poquito A ver que piensas de esta ingeniería que hicieron ahí, el diseño que se aventaron Yo lo veo como que está muy bien Algunas cosas no las entiendo pero creo que tienen alguna razón porque se las pusieron ahí Así es de que este son, le llaman Harrow Son unos alambres, no alambres sino que son como varilla Este con unos pequeños dobleces ahí para que vayan quebrando todo lo quemado Del zacate que está quemado, quemaron el pasto y lo van a pasar esto para que se le caiga todo lo quemado Y así pues le riegues y ya salga el zacate nuevo Pues vamos a verlo como se desciende ya que está en tres pedazos Y vamos a ver como trabaja Esto cuando se dobla tiene una cadena aquí de seguridad para que no se vaya desenvolver Cuando lo traigas en el camino Aquí en este lado tiene una cadenita que se engancha Esto está colgado con cadenas porque se va a colgar de ahí para abajo En este lado acá tiene otra cadenita Y los hidráulicos solo se componen de un puro remoto Si ves aquí tiene la conexión de uno de un hidráulico Y luego de ahí mismo se sigue al otro Y a los que tiene a la mano Siente que nomás usa un puro control remoto No sé por qué pero así es como trabaja Vamos a ver como se desciende Y ahora si nos empieza a caer todo para atrás Todo el borde se va cayendo se va al avión Se va al avión hacia atrás Si ves el anchor que está agarrando Nunca lo había visto vivir así trabajar así Se desciende una chulada ¿Qué piensan de eso? Díganme a ver qué se les hace Aquí la parcela era nomás Va levantando polvadero Como se ve aquí el carbón que está sobre el pasto que se quemó Ahí se ve el carbóncito Cuando ya pasó el header Ya mira cómo está Ya se le cayó el carbón Si ves la diferencia entre lo que ya se le pasó Ahí está Ahí ves la diferencia Y este mijero Tiene como unos 10 metros más o menos Tiene una gran cobertura O sea que con dos o tres pasadas A ventaja el que estés haciendo en tu parcela Aquí vamos a ver un poquito cómo se ve Si ves las cadenas esas que bajan Y está un tubo de fierro Y ahí están pegadas las cadenas que están O la varilla con ese tipo de ganchos Y ahí tiene un entramado Ahí ves que se ve muy bonito Y atrás tiene el mismo sistema Y otras cadenas que lo están sujetando Y ese cable es para darle más soporte Como están tan largas las alas Entonces el cable está sujeto desde acá adelante Para hacerle este soporte Le diseñaron esa barrita de arriba con ese resorte Para cuando se doble la alita para este lado El cable no está en el camino Sino que se levanta para arriba Debido a que tiene resorte así de presión Cuando el cable se afloja Se levanta la presión Ahí tiene el gatito ese para ponerle Cuando lo desenganchas del trator Así es de que pues ahí está Y pues así se ve El sistema Este Para geriar o para tomarle el carboncito A los A las parcelas Cuando ya Ya has quemado Y así se supuestamente ya Le fertilizas Y agarra mejor el fertilizante Y queda más La tierra un poquito más flojita Para que empiece Su ciclo de crecimiento Cuando le eches el agua Lo que está impresionante De esta estructura Es como la diseñaron Para que se doble Y se acomode bien Detrás del trator Para que pueda llevarlo por el camino Sin tener que Ir con esa abertura tan grande Antes era como la parte Nomás de medio trecho Como antes de que tuviera las alas Y así le pasabas A las parcelas O a los files Pero Y ahora con la tecnología Pues han diseñado esto Que está impresionantemente grande Ojalá les guste A mí me gusta muchísimo Este Por el trabajo que hacen Porque yo tenga mi parcela Y la queda Este Geriar con esa cosa Pero Pero si se ve muy bien El trabajo que va haciendo El trabajo que va a hacer El trabajo que va a hacer Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Chao, chao, bye, bye, hasta pronto.